Que tenga un toque especial, que sea como Luis, un aspecto tan normal, que a veces ni la ve, que no sea pura, que nunca quisiera un aroma familiar, que sea canciller, que sea tu amor, que es que nunca dejó. ¡Vamos! 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 buscó nada oh 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 gana buscara buscara buscó yo ayer que buscó una mujer y de una flor desconocida que va loco por la vida y no puede buscara lo que que buscara la mujer y de ya sigo buscando ya sigo estando y yo llegué a oh 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 somos los hermanos comeremos oh 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 o 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